Hola, saludos a todos. Comenzamos en 10 minutos. 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 En 10 minutos comenzamos. El tema está en el título de la emisión. Comenzamos en 10 minutos. El tema es cómo ganar la lotería. Recuerden que la lotería es para las personas con mentalidad de pobreza. Los ricos no juegan a la lotería, pero su riqueza no la han ganado con la lotería. Esto no se trata de loterías. Comenzamos en 10 minutos. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Un momento. Gracias. Un momento. 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 Y pues, un momento. Un momento. Y se puede ver. Un momento. 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 lo tenemos que tener en cuenta. Por ejemplo, yo asumo muchísimos riesgos porque mi perfil es de elevado riesgo, pero yo no podría decir lo mismo de una persona de 80 años, que yo no le podría decir que asuma los mismos riesgos que yo voy a asumir, porque el perfil de riesgo es diferente y su momento en la vida es diferente y aquellas cosas que él debería asumir son diferentes. Entonces, claridad, lo que vamos a enfrentar a continuación no son suferencias de inversión, ni son consejos de inversión, ni yo estoy aquí para decirle a todo el mundo lo que tienen que hacer, sencillamente porque no estamos entre menores de edad y no estamos entre niños, estamos entre personas adultas que saben lo que quieren o que están en busca de tener esa claridad mental. Yo aquí lo que vamos a hacer a continuación y de hecho, este trabajo yo lo iba a hacer en privado, lo iba a hacer en privado y lo que decidí fue hacerlo en público porque a medida que yo vaya en esta búsqueda de oportunidades de inversión, seguramente la forma en la que yo intento identificar esas oportunidades, el performance, el trabajo previo que yo realizo para identificar esas oportunidades, seguramente esa forma de hacer las cosas, esos hábitos o esa manera de realizar el análisis puede ser bueno para otras personas que apenas comienzan. Entonces ese es el objetivo principal, ni siquiera son las acciones que vamos a comentar a continuación, sino la forma en la cual se identifican esas oportunidades, ¿vale? Pero que quede claro, cada uno debe saber lo que le conviene hacer, lo que me conviene a mí no necesariamente te tiene que convenir a ti y la diferencia radica en que tenemos perfiles de riesgos diferentes. Lo segundo que quiero comentar, entonces esto se va, vamos ahora a generar un panorama, vamos ahora a realizar una descripción del panorama macro o el telón de fondo que en este momento actúa como driver en los mercados, vamos a hacer un breve análisis muy pequeñito porque en la mayor parte de esta emisión en vivo se va a dedicar al análisis de gráficos, la mayor parte de esto se va a canalizar a través del análisis de gráficos porque vamos a ir a cosas muy concretas, pero vamos a, primero vamos a poner el telón de fondo, el análisis macro y el análisis corporativo, etcétera, y eso es lo que voy a hacer a continuación. Primero voy a comenzar partiendo por algunas sugerencias y es algo que caía en cuenta ahora que estaba en la plataforma de mi banco y en la plataforma de mi broker, miren, yo tengo dos tipos de inversiones, cuando hablo de inversiones en instrumentos financieros o cuando hablo de inversiones en la bolsa de valores, yo tengo dos tipos de inversiones, la primera inversión es inversiones en renta fija, títulos de renta fija, convencimiento en 15 días, en un mes, en tres semanas, en tres meses, en un año, en tres años o en cinco años. Yo tengo inversiones en renta fija, pero también tengo inversiones en renta variable que son las inversiones de mayor riesgo. Cuando el mercado comenzó a estar en máximos históricos, que para mí estos máximos históricos empezaron a visitarse durante el último año y medio, a medida que la bolsa subía y algunas de mis acciones, algunos de mis valores llegaban a máximos históricos, yo vendía algunas de esas acciones y con el dinero lo que hacía era invertir en instrumentos de renta fija, que son por ejemplo bonos corporativos, bonos públicos, bonos emitidos por bancos o instrumentos de deuda, instrumentos de renta fija emitidos por bancos, etcétera. Cuando la bolsa iba subiendo a máximos históricos, no lo hacía con todo el dinero, pero sí lo hacía con una buena parte. Gran parte de este dinero se iba a instrumentos de renta fija. ¿Por qué yo me iba a instrumentos de renta fija? Yo explico mis hábitos de inversión porque me han funcionado muy bien, ¿vale? Y cada cual verá lo que le sirve y lo que no le sirve, lo que le conviene y lo que no le conviene. ¿Por qué yo me iba a instrumentos de renta fija? Porque a medida que la bolsa se iba a máximos históricos, yo soy un ser humano y a medida que los precios iban subiendo, no crean que la tentación era mucha para seguir comprando y para seguir haciendo diabluras y platunas y para seguir haciendo cosas muy, muy a pesar de que la lógica y la experiencia me dijeran que los precios ya estaban demasiado altos para seguir aumentando mi exposición o seguir aumentando mi riesgo. Entonces, claro, al irme a renta fija, como estos instrumentos de renta fija tienen un vencimiento, entonces, de alguna manera, de alguna manera yo lo que hago, lo que yo intento hacer es atarme las manos. Cuando yo vendo parte de mi renta variable y me voy a renta fija, yo lo que hago es atarme las manos para no tener tanta liquidez y no tener la oportunidad de hacer tantas diabluras y tantas pilatunas en bolsa, porque todos somos susceptibles. A medida que la bolsa sube y se escuchan estos tambores de que esto ahora es diferente y todo el mundo está en euforia y todo el mundo es positivo y todo el mundo está feliz y todo el mundo se está enriqueciendo, es difícil no dejarse arrastrar por la manada y por la montonera. Yo soy un ser humano y además soy altamente influenciable, entonces por esto lo hago. Pero entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo ahora? Ahora que muchas acciones y muchos índices bursátiles han caídos entre un 30, un 40, un 50 y un 60%, yo lo que estoy haciendo es no renovando mis vencimientos de renta fija y ese dinero que ahora mismo estoy liberando, que es nueva liquidez, este dinero lo estoy pasando a la renta variable. ¿Cómo lo traslado a la renta variable? Haciendo abonos extraordinarios a mis fondos de inversión y a mis fondos de pensiones privados. Y también lo estoy utilizando para aumentar mi exposición en distintas acciones que yo he seleccionado previamente. Entonces observen que la torta se ha volteado. Ahora, a medida que se van venciendo mis títulos de renta fija, que tienen vencimientos de 15 días, de 30 días, de 3 meses, de 2 meses, de 1 año, de 2 años, a medida que van llegando esos vencimientos, yo cancelo la renovación automática y voy invirtiendo paulatinamente en renta variable. ¿Por qué voy invirtiendo en renta variable? Primero, situación es muy grave, pero creería yo que mucha de esta situación, de los eventos catastróficos más graves, de los eventos económicos, en términos de desempleo, en términos de quiebras corporativas, en términos de reducción de las ventas, en términos de muchas cosas negativas que van a ocurrir o que están ocurriendo, creo yo que muchos de estos eventos negativos ya han sido descontados. Entonces, yo no soy adivino y como no soy adivino, yo no puedo exactamente definir cuál es el precio mínimo de la bolsa. Eso yo no lo puedo hacer. Por más que lo intente o por más que lo haya intentado durante los últimos 15 años, nunca lo he podido hacer, nunca he podido calcular de manera exacta cuál es el piso de la bolsa o cuáles son los precios mínimos que yo puedo encontrar en bolsa. Entonces, yo esto lo comento porque en algún momento, y esto lo hemos dicho en videos anteriores, en algún momento nos vamos a tener que arriesgar y en algún momento lo vamos a tener que hacer y en algún momento tendremos que tomar alguna decisión porque para eso estamos y para eso nos hemos preparado o para eso nos vamos a preparar o nos estamos preparando. Entonces, yo voy liquidando mis posiciones en renta fija, las que van llegando a su vencimiento, no las renuevo, sino que dejo eso en cash, dejo el dinero en efectivo y con esto voy asumiendo nuevas posiciones en renta variable, fondos de inversión, fondos de inversiones de pensiones privadas en renta variable y posiciones propias mías sobre distintas acciones que previamente he escogido y lo hago por esto porque encuentro descuentos en bolsa del 40%, del 50% e incluso del 80%. Entonces, el análisis que vamos a realizar a continuación es eminentemente técnico y es eminentemente gráfico, ¿vale? Inicialmente tenía pensado realizarlo sobre las 500 acciones del estándar Ampurs 500, pero he decidido realizarlo mejor sobre únicamente las acciones Blue Chip del estándar Ampurs 500, o mejor aún, sobre las acciones que tienen el mayor valor fundamental. Entonces, para que lo entiendan muy bien, esto yo sé que lo he dicho muchísimas veces, pero no me canso de repetirlo y no me canso de repetírmelo a mí mismo para no entrar en el error, ¿vale? ¿Cuáles son las acciones de mayor valor fundamental? Desde el punto de vista conceptual y para que lo tengan como marco conceptual, las acciones de mayor valor fundamental las debemos definir como aquellas compañías que tienen la mejor plataforma para beneficiarse cuando el panorama haya cambiado a mejor. Vuelvo y lo repito, las compañías con mayor valor fundamental son aquellas que tengan la plataforma más potente para beneficiarse de un cambio en el escenario macroeconómico. ¿Por qué me interesan las compañías tipo Blue Chip? Me interesan porque cuando ocurra la recuperación, estas serán las que primero floten. Cuando la bolsa cae producto de la crisis y producto de todo lo que hemos visto a lo largo de las últimas semanas, todas caen. Las acciones basura y las acciones tipo Blue Chip. Pero cuando la cuestión se empieza a recuperar o cuando ya hay síntomas de recuperación, estas acciones Blue Chip o estas acciones de mayor valor fundamental son las que primero se recuperan, son las que primero flotan, actúan como un flotador, caen igual que las demás, pero cuando la situación se mejora, ¡pum! Se recuperan y entonces mis inversiones salen a flote rápidamente. Aquí, entonces, ese es el primer marco conceptual, pero ya revisando puntos más específicos. Una acción Blue Chip, desde el punto de vista fundamental, son aquellas compañías que tienen un gran negocio, es decir, que tienen un gran producto, tienen una posición dominante, monopólica, oligopólica en el mercado que atienden, tienen ganas de hueñado, de una gran parcela de la mente del consumidor, es decir, lo que yo he dicho muchísimas veces, cuando yo pienso en máquinas de afeitar o en cuchillas de afeitar, yo solamente pienso en Gillette, o cuando yo pienso en crema dental, yo solamente pienso en colgate palmolive, o cuando yo pienso en, no sé, hay personas que cuando piensan en un teléfono móvil, solamente piensan en Apple. Entonces, esto es ganarse una parcela o adueñarse de una parcela de la mente del consumidor. Esa es otra característica. Otra característica es que, desde el punto de vista financiero, tienen una elevada rentabilidad del activo, una elevada rentabilidad del capital, elevados márgenes operativos y márgenes netos, generalmente, no siempre, pero generalmente, tienen un historial muy positivo de pago de dividendos, y adicionalmente, tienen un muy bajo endeudamiento. Estas son acciones tipo blue chip. Entonces, habiendo dicho esto, les voy a pedir lo de siempre. Las personas que están en Experium Markets y las personas que están en Facebook, por favor, vayan a invertir aprendiendo, porque solamente tengo que compartir la pantalla para, para, tengo que compartir la pantalla para realizar el análisis técnico, y en ese sentido, solamente puedo compartir pantalla a través de invertir aprendiendo. Entonces, por favor, vayan a invertir aprendiendo. Les acabo de compartir el enlace a invertir aprendiendo a través del chat. Las personas de YouTube Experium Markets, les acabo de compartir el enlace a YouTube invertir aprendiendo. Vayan a invertir aprendiendo para comenzar a realizar el análisis técnico, ¿vale? Los espero. Entonces, aquí les comparto el enlace. Experium Markets, vayan a invertir aprendiendo. Y comentamos en dos minutos el análisis técnico en invertir aprendiendo. Termino la emisión en Experium Markets y comenzamos en invertir aprendiendo. También las personas de Facebook, vayan a YouTube invertir aprendiendo, porque vamos a comenzar el análisis técnico rápidamente, porque no, no tenemos toda la noche. Aquí ya son las 6 y 20 minutos de la noche, ¿vale? Entonces, vamos a, voy a comenzar el análisis en breve de invertir aprendiendo. Gracias. 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 invertir aprendiendo comenzamos en dos minutos estoy esperando que la gente de experience pase rápidamente a invertir aprendiendo y comenzamos con el análisis técnico haganlo pronto por favor bueno espero markets aquí termino la emisión y comenzamos en invertir aprendiendo muchas gracias a todos también mi gente de facebook vayan a invertir aprendiendo nos vemos allí y bueno muchas gracias a todos por esta primera parte nos vemos entonces en invertir aprendiendo hasta pronto dejo el enlace en el chat de invertir aprendiendo vale hasta pronto